Y el iPhone 12 Pro Eh, mira, acá tenemos el Hey, what up ¿Cómo están, parceritos? Bienvenidos a este nuevo video Uf, ese sol está estalladísimo El día de hoy voy a hacer una comparativa Del iPhone Y el iPhone 12 Pro El último que salió Para hacer un clip de skate A ver qué calidad tiene Qué chimba sale Y antes de empezar Pues llegué todo normal Y estaba aquí el Iñaki ¿Vale? Iñaki me dice que si me hago flip 360 de Fierce En las tres escalas de Colón Me va a dar 40 euros Lo cual está muy tentativo Porque pues obviamente me va a servir Y me va a comprar algo de comer bien brutal Así que Bueno, pues vamos a intentarlo Solo tengo un tento Voy a calentar el cuerpo Y nada Y si no lo hago Igual voy a seguir haciendo el clipcito Así que bienvenidos a este video ¿Vale? Vamos a empezar con la explicación del iPhone 12 A ver qué tienen Yo en lo personal tengo un iPhone 7 Plus Porque pues no tengo más Lucas ahorita Y bueno, si este video pues llega a harta gente Pues voy a poder sacar Para comprarme uno Ahora sí, bienvenidos Mira, acá tenemos el celular El iPhone Oh, qué celular tan bello Bueno, a comparación del mío Pues es mucha la diferencia Pero Iñaki Mi parcerito de Argentina Tiene también el 11 Pro Y entre los dos no se llevan casi nada de diferencia Se siente súper brutal Que vuelvan a hacerlo cuadrado Como el iPhone 4 En lo personal siempre he tenido iPhone Pero no es porque tenga plata Es porque me gusta grabar con ellos Y se puede editar los videos muy brutales ¡Cállese, tome mi dinero! Gracias al parcerito por grabar Vamos a grabar la historia El Oli, el Fronza Y tal vez hago el heel flip Qué pena es la luz Con 240 FPS 240 FPS En cámara lenta para ver la diferencia Así ¡Suscríbete al canal! En lo personal siempre he usado iPhone Desde que salió el 4 Y muchos parceros dicen Como, ah, qué gome lo da Y eso es muy caro Pues en realidad me lo conseguí de segunda Y solo servía para Wi-Fi O sea, que estaba tal vez reportado Lo habían traído a otro país Eso fue en Colombia En Bogotá Pues en lo personal desde pequeño Cuando íbamos a hacer videos o clips En el iPhone era muy fácil Porque ahí muy no dejaba gota de agua Y la fluidez de la cámara era muy bruta A mí se me hacía muy, muy bacano eso Entonces ¡Haló! Es una loca Todo el tiempo he tenido iPhone iPhone, iPhone, iPhone iPhone Bueno, qué bueno Pero no es porque sea gome lo En Colombia tuve todos los iPhone Son como de segunda mano Y para poder hacer clips de skate Una vez que me robaron el iPhone 7 en Bogotá Que estaba en la moto Y le dije a mi madre Que no vivía con ella Que si me prestaba su celular Que era un Huawei P30, P20 No sé El último que había en esa época Que tenía supuestamente más características Y no sé qué Me lo prestaron Y para editar me pegué una complicada Y obviamente porque no sé Cómo editar en esto Es más fácil manejar las aplicaciones del iPhone De comparación del iPhone 11 Este es mi case Esa que hace un tiempo ¡Uy! Este truco Bueno, yo tengo el iPhone iPhone 7 Plus Porque pues No tengo ahorita para comprarlo Y quiero invertir en un iPhone como este Y bueno Con las ganancias de YouTube Quiero comprarme Un iPhone 12 Pro Para tenerlo unos dos años Tres años No sé Y para poder grabar videos así Lo más bacano de esto ¡Uy! Es esta cámara Bueno, se ve más amplio No estoy cegado Y no me he gastado mucho dinero por esto No me gusta Hasta le pondré un forro Porque lo que me gusta es ¿Para qué sirve el iPhone? Un 8 está bien Mira, este es 7 Y siempre he hecho los videos con el 7 Y ya llevo dos años haciendo videos con el 7 Y me parece brutal Pero bueno Entonces ahora sí Ya dejo de hablar tanto Vamos a hacer unos truquitos Un slow Se los dejo a continuación Con permiso de tu papá ¿Tú por qué molestas tanto? Con los reyes Y tu puta Y tu puta Y tu que ¡Gaberrito! Hacer trucos Ah, con finger Mira, mira este truco Me lo voy a hacer Ya petición tuya No hay tres flips Espera, espera No hay tres flips Déjame hacer un mini tri flip La última La última La última La última, la última para ti Ah, no me sale Eso Espere, espere Ya Aprovechar que tengo el celular Para grabar el switch hill De David, ¿vale? Entonces voy a usar los dos celulares Para que vean la diferencia De Tomás ¿Estás seguro que cuarenta horas? Segurísimo Ah, ¡Ección de semicolores! ¡Esas razón! ¡Eso! ¡Eso! Listo, entonces, ahora, bueno. Como lo están viendo en la pantalla, arriba es el iPhone 7 y abajo es el iPhone 12 Pro Max. Y pues nada, voy a tratar de bloquear así, voy a hacer, como se dieron cuenta en los clips de los tres trucos que acabé de hacer, pues la diferencia es bastante brutal. Yo la estoy notando aquí nomás. Ojalá yo pudiera comprarme este celular para seguir haciendo videos. En el mío veo más claro, no sé por qué, tal vez porque no tiene una pantalla de protección. Entonces nada, vamos a seguir así, vamos a grabar truquitos con la gente que está acá, skaters que están por ahí y listo, a mí me está gustando. Regálame un truquito, ahí, que tengas, rodando, pero no. ¡Bronzai! Sí, tío, tío, regalad algo bonito. ¡Epa! ¡Uy, casi te he pegado en una hostia, que flipas! ¡Epa, eso es! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Cómo es tu truco? ¡Eh! ¡Tres flip! ¡Truco! ¡360 Shovey! Me salí muy feo, cambio, truco, otro, dentro, ochenta, flip, como quieras. Truco, flip, 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 cuidado. Muy feo. Cremio guácala. Otro, otro. Need your flip. Animated chips. Bueno, a mí en lo personal me gusta Está muy bonito Está lindo Voy a comprarlo solo para Para hacer los clipsitos, los viejitos Wow El David se está haciendo unos trucos brutales Pues nada, yo lo veo igual Tiene el mismo sistema que el mío No sé, correrá igual o correrá más rápido Para exportar las cosas Debe ser igual Vamos a coger este clipsito que me acabé de hacer Y voy a voltearlo Estoy acostumbrado a voltearlo Voy a darle a reproducir Esto es lo que les decía yo Lo de iMovie Que no me deja gota de agua cuando edita Pues ahí está el hard clip Ah no, es eso lo licito que me dice Oh, que doli tan estilero Y bueno, así se ve de noche Bastante cambio Espero que les haya gustado los clipsitos Es que los trucos Me entoné y me saqué hard flip Un truco que quería hacer ahí hace rato Entonces, nada Espero que les haya gustado esta comparativa De el 7 versus el 12 prop No tengo el 11 Y pues la diferencia va a ser brutal Pero hay gente que tampoco tiene el 11 Entonces, si se lo quieren comprar Pegar ese salto de un 6, un 7, un 8 Hasta un X Para mí estaría bien por, no sé Por la imagen Si les gusta hacer videos Si quieren hacer clipsitos de skate Si les gusta algún deporte Sería muy brutal que tuvieran un estabilizador Así como lo tiene este celular Y nada Nos vemos hasta un próximo capítulo Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Si fue eso de grado Y nada, parceritos Yo en lo personal Si este video tiene buena acogida Me puedo comprar ese celular Mucho trabajo Mucho esfuerzo Para poder hacer contenido Chimba Miren, esto es brutal Esta noche ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Que conste! ¡Eso nunca lo tendremos! ¡Que conste! ¡Que conste! ¡Ahorita van a estar ahí! ¡Uy! Ahí están Ahí están la subacita Hola bro ¿Cómo estás bro? Muy bien Easy K bro Yo bro bro ¿Yo bro? Yo bro ¡Hey! ¡Gracias! ¡Pero si no!